Respira, respira Concentra Ayayahuasca Respira Concentra Respira Concentra Respira Concentra Ayayahuasca 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 Tres Tres Y Ayayahuasca 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 Yo me permito totalmente esta fuerza Yo me permito porque quiero me curar Yo me permito para acabar mi sufrimiento Porque soy hijo de Jehová, aprendí de su poder Porque la era de luz viene llegando para vivir Ayahuasca divina, profesora de mi ser Y a fuerza poderosa que me lleva a renascer Ayahuasca divina, profesora de mi ser Y a fuerza poderosa que me lleva a renascer Todos los días a floresta vejo a mar Só que hay encerca y que va a aproximar Todos los días a lixo empezó a esquiar Só que hay encerca y que va a aproximar Ayuda y me lleva a la transformación Lumpiendo este veo de este mundo de ilusión Y es la cura de esta manifestación Y luz y amor presenta y pura comunión Ave María, vossa protección divina Yo concebo esta cura y me permito al amor Todos los seres de esta cura intensiva Y me permito al amor Yo me permito totalmente esta fuerza Porque la era de luz viene llegando para vivir Ayahuasca divina, profesora de mi ser Y a fuerza poderosa que me lleva a renascer Ayahuasca divina, profesora de mi ser Y a fuerza poderosa que me lleva a renascer Y a fuerza poderosa que me lleva a renascer Corán, las gracias de Ave María Camino a continuidad de mi corazón Corán, el manto de Nuestra Señora Corán, las gracias de Ave María Corán, las gracias de Ave María Camino a continuidad de mi corazón Corán, el manto de Nuestra Señora Corán, las gracias de Ave María Camino a continuidad de mi corazón Corán, el manto de Nuestra Señora De ser, sentir y amar